hola hola saludos de josé sineo reina el compositor del pueblo miren aquí les acabo de preparar un caldo de patitas de pollo las patitas de pollo después las ponen a hervir primero con poquita sal y luego le ponen este hojas de laurel le ponen este ya que estén las patitas este suavecitas ya le echan lo que es la verdura lo que es la papa la zanahoria la verdura que ustedes tengan verdad el repollo y les ponen este tomate también para que salga de este color verdad las patitas de pollo son recomendables para aquellas personas que nos van a operar para levantar sus plaquetas son recomendando recomendables para las personas que salen de una operación para recuperación rápida verdad es muy beneficioso es lo mejor que puede tener es lo mejor que puede comer la parte del pollo es lo mejor porque es la que tiene más vitaminas y tiene más beneficios para el ser humano pues aquí les presento en mi cocina poética este caldo de patitas con verduras con verduras que eso es muy nutritiva y les va a levantar sus plaquetas les van a ayudar este en todos los sentidos es muy recomendable y la poesía de hoy se llama amor dice amor es pasión desatada como la alborada de la mañana insaciable con deseo del mismo del mismo amor amor es como los ríos desbordados de agua por una ciudad desolada amor es una lluvia de las estrellas fugaces que se apagan en el mar amor es pureza y certeza de dos cuerpos descontrolados con una pasión donde se olvida todo amor es el vínculo perfecto del creador para el ser humano amor es belleza pureza riqueza del alma que brota al natural amor es la vida el cielo la tierra el mar las estrellas allí vemos el amor de dios amor es todo lo que vemos así como este riquísimo caldo recién hecho de aquí de preparado por josé sinado reina y les recomiendo que busquen mis canciones en youtube spotify amazon music pandora deezer apple music donde se pueden deleitar también con mi música y pueden compartirla y se pueden suscribir suscribir a mi canal pues ya somos 700 suscriptores en mi canal oficial muchas gracias a todos bendiciones y cuídense mucho josé sinado reina el compositor del pueblo les saluda y les manda todas las bendiciones del mundo